Hola gente frikis, soy Caloro Y es la primera vez que estoy frente a una cámara Tengo mucho miedo Y no se que me decir La verdad no pensé grabar esto Pero lo vi necesario ya que es la primera vez que traigo un paquete desde Japón Si Y es la primera vez realmente Es la primera vez en mi vida en la cual compro una figura original de Japón Hablándome de algún coronavirus Veamos que tal el unboxing de estas figuras de One Piece de la saga de All Cake Island Supone que son Sanji y Pudding con tu traje de bodas, Karakuri, Lufin Care 4 y Bismarck Ojalá que haya valido la pena Bueno, aquí tengo el paquete Y con esta maravilla tijera procederé a abrir el paquete Y pues Tenemos aquí Nada, papel Papel, papel, papel No vale papel Y aquí podemos ver esto Y aquí podemos ver esto Papel de burbujas que luego me encargaré de apretar y reventar Tenemos esto Seguras de One Piece La verdad es mucho más pequeño de lo que yo imaginaba Jajaja Ahora esto ¡Ay! ¡Fuuuua! ¡Fuuuua! Tenemos esto Veamos bien Vamos aquí a Luffy A ver enfocarlo un poquito ¡Ay! Bueno, Luffy en Gear 4 Un kit de Luffy en Gear 4 Es el Pound Man, Sanji y Pudding, los traje de bodas, Big Mom y Katakuri En toda su esplendor y belleza Y voy a proceder a abrirlo Frente a cámara ¡Uy! ¡Miren esto! Está justamente separado en 4 cajitas individuales ¡Sí! Un pack Tenemos Luffy Gear 4 Con el sello de identificación de la toy animation Por aquí Creo que... No pone exactamente cuál es Simplemente son... Son referenciales Y las cajas son iguales Completamente iguales las 4 Como digo... Son mucho más pequeñas de lo que yo imaginaba Voy a proceder... A abrir el primero Creo que es una especie de loot Porque no te pone exactamente cual sea Y todo es pasión de suerte Voy a proceder a romper este empaque Porque ya... Me queda de otro Y... ¿Qué sale primero? Tenemos un Mini Katakuri Lo digo... Fue mucho más pequeño de lo que yo imaginaba Jajajaja Jajajaja Katakuri Eh... con un bloque del... Mon de espejo Y... El... Yagiri Mochi Que se puede ensartar supongo En una cierta parte de esta base Ok Después Luego procederé a armarlo Y... Y... Y se hace cada vez más pequeño esto Oh... Ok... Las estrellas del momento Que son... Sanji Pudin Y con sus 3 ojos Y el piso del pastel del... El pastel de... El pastel de... Ok... Llevan 2 Este es el más pesado Acá te vas a Bijo Jajajaja Es gorda Y en efecto Tenemos a Big Mom Big Mom amigos Me encanta que sea tan chiquita Bueno la verdad no Creen que sea un poquito más grande Pero Así es la vida Ya podemos Y ahora la pieza más grande del paquete Y con mayor detalle Haciendo referencia a mi otra figura De Luffy Nightmare Luffy Gear Force Va a un tomar Perfecto Y ahora procederé a ensamblar todo ¡Suscríbete al canal! Katakuri de caca Katakuri de caca Kakakuri eres Kakakuri Kakakuri eres Kakakuri Kakakuri de caca Gargat Kua Ja 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 Jajaja Y bueno Finalmente los tengo armados Como pudieron ver El que más me costó armar fue Katakuri Porque tenía una forma un poquito Rara de montarse Y es un poco desequilibrado el peso Por el puño de mochi Que tiene en la espalda Es bastante detallado Tiene bastante detalle A pesar de ser tan pequeño La verdad es muy muy bonito Solo vean Estas miniaturas Es que es en serio Me sorprende la cantidad de detalle Que tenga en estas figuras tan pequeñas Ya cuando tenga más dinero O sea cuando me apoyen Bueno luego de este video Voy a generar una especie de odio A Katakuri Voy a dejarlo por ahí hasta ahora Y bueno Seguimos con alguien mucho más interesante Su mamá la señora Big Mom Ella ha sido mucho más sencilla de armar Porque bueno Era una sola pieza Vean los ojos No sé si se llega a ver Bueno Vean la cantidad de detalle Que tiene En esta pieza tan pequeña Vean donde se le ve Las pilas Y las malgotas Te gordas Vemos a Zeus Y el Wedding Gukaki Que está destruido Y ya con el ataque de hambre A punto de comer a todo el mundo Pudding Y Sanji Solo miren la cara de Sanji Es maravillosa Y veamos como se ve Pudding Mirenla Es muy bonita Es muy preciosa Tiene sus tres ojos llorosos Y su bello y hermoso tercer ojo En la frente Y me pareció ver Que tiene Exactamente Tiene la pistola Con la cual tenía pretendido Matar a Sanji Cuando él se sintiese Amenazado Por su tercer ojo Es realmente muy bonita La figura Que sería el Luffy en cuarta marcha Vamos Solo vean Es maravilloso Como digo Me sorprende La cantidad de detalles Que pueden agregar En una figura tan pequeña Es una buena colección Al principio dije Que por su tamaño Pude haberme sentido atapado O que no es lo que esperaba Pero la verdad Viendo el detalle De las figuras Realmente si merecieron La maldita Merecieron Cada mil centavos Cuidado Nakamas Gente freaky Luego de este unboxing De la colección Lovebox Rebirth De la sala De Worldgate De One Piece Me pasó a retirar Espero que les haya gustado No olviden comentar Para dar like Y suscribirse Nos vemos en la próxima Chao 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 Chao